La gente está harta de los políticos que se movilizan en ellos. Aquí tres verdades sobre esto. El gobierno trató de poner un candidato para que dividiera a los opositores, especialmente entre los jóvenes y las clases medias. Solo causaron problemas en Nuevo León. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia defendió a la Constitución, porque la ley es la ley. Dos, mereces a alguien como tú que se haya preparado y trabajado duro durante toda su vida. Tú mereces más. Tres, este gobierno está usando todo el poder y todo el dinero en estas elecciones, pero nosotros tenemos toda la fuerza y todo el corazón para luchar por un México mejor.